El día de hoy andamos en Riopartido. ¿Realmente es tan bonito como se muestra en los videos? Quédate hasta el final y averígualo conmigo. Al parecer aquí están habilitando como una especie de plataforma. Allá vemos dos personas trabajando. Qué bueno, qué bueno que acondicionen esto de manera adecuada. Así la gente se motiva más. Y obviamente eso impactaría de manera positiva en la comunidad. Gente, ese que estamos viendo ahí, ese es el segundo charco, gente. El segundo charco del recorrido río arriba, luego de que usted llega a la confluencia. En la misma confluencia está el primero, luego a unos pocos metros está el número dos. Y por aquí, por este camino, usted continúa el recorrido. Es importante que lo haga con un guía. El camino es un poco accidentado. Gente, miren qué interesante, gente. ¿Cómo se te llama, bro? Eddy. 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 Eddy, miren qué saco de botellas de plástico ha extraído del río, gente. Eddy Arafeo. Es realmente una labor incolmeable. Wow. Si tú traes algún tipo de desecho, regresalo a tu casa. No lo dejes tirado. Porque poco a poco, entonces, estaríamos contribuyendo a la desaparición de este río. Aquí se ha complicado el asunto. Solamente se podría pasar nadando, gente. Veremos cómo me la ingenio, a ver si puedo pasar el dron. Si no, tendré que regresarme. Bueno. A ver si busco la manera. Seguimos activos, gente. Gente, desafortunadamente, de aquí no pudimos pasar. Porque necesariamente tenía que sumergirme para continuar a los otros charcos. Y obviamente con el dron yo no lo iba a hacer. Prometo regresar y mostrarle el recorrido completo. Y ya para finalizar, gente. Yo quiero enviarles saludos especiales a las personas que siempre están apoyando el contenido. Y agradecerles porque siempre están ahí comentando y compartiendo. Saludos para mi amiga Stephanie Tavares, Indra Mercedes, Rolling Hernández, Juan Carlos Parra, Esi Valdés, Yoneidi Bueno Suriel desde Constanza, Chivito de las Rosas desde Santiago, Raylin Mata, saludos para ti, Magdalena Rodríguez, Bernardo Abreu, Maribel Peralta, Mi amigo Juan Daniel, José Marte, mi padre, y Edita Morales. Así es como llegamos al final de esta exploración. La invitación queda para la próxima. Suscríbete al canal y sigue la página. Que aún faltan lugares por conocer. ¡Suscríbete al canal y sigue la página.